Bienvenidos al primer unboxing de Código Nuevo. Hoy vamos a descubrir qué hay dentro del producto estrella que está arrasando en estos momentos, el extremista. Hemos encontrado el verdadero extremista genérico. Ya sabes, ese que te vienes sin montar pero que se puede ir customizando según tus necesidades. Como un mueble de Ikea pero con un poquito más de mala hostia. Está muy de moda porque son productos de descontento social, que se vienen arriba cuando hay periodos económicos difíciles y los niveles de hate se disparan. La inmigración y las opiniones divididas en la cena de Nochebuena de tu madre también han ayudado mucho a su popularidad. Lo que realmente distingue a un extremista es que son capaces de llevar sus ideas y pensamientos al límite. Su estilo puede ser de muchos tipos, dependiendo de su configuración ideológica o creencias. Vamos a abrirlo ya y vemos qué nos encontramos. Algo muy interesante es que el extremismo está recomendado para todas las edades. Da igual que hayas nacido cuando Zapatero gobernaba o cuando lo hacía el tío Paco. Este es un producto para toda la familia. Tenemos aquí unas gafas para ver el mundo según te convenga y que tus argumentos de mierda siempre estén justificados. Una doble vara de medir para que las reglas sean siempre para unos y no para otros. Aunque con las gafas el extremista puede defender su causa humilde e inofensiva, necesita también que las críticas le resbalen. Con esto puede llegar a la incoherencia pero nunca se bajará del burro. Intolerancia. Para que puedas descubrir que los que tienen una opinión contraria a la tuya no son discrepantes, son una amenaza. Puedes elegir qué ideología va más con tu extremismo. Hay extremismos para todas y tienen skins muy variadas. Izquierdas, derechas... Si te van los universos expandidos, también puedes elegir si prefieres ser extremista religioso con estos complementos. Por supuesto, puedes combinarlos con los anteriores y todo. Para acabar, podemos configurar nuestro extremista en modo violento o no violento. Eso ya como lo vayamos viendo. Pero para que veáis todas las opciones con las que podéis configurar vuestro extremista, hemos dejado aquí unos ejemplos. El extremista de izquierdas. Lo podrás identificar porque ve a la derecha como extremistas y asesinos. Tiene su doble vara de medir para juzgar las tropelías que cometen los fachas, pero nunca las que cometen ellos mismos. Por su ideología, será alguien que defiende la abolición de la propiedad privada y el capitalismo. Pero encontrarás lo mismo configurado para el socialismo o el anarquismo. Si quieres que sea elitista, nacionalista, racista y euroescéptico, puedes utilizar la skin de derechas. Hoy en día lo podrás identificar por un llamativo tufo a retro en sus exigencias políticas, como la retirada de los derechos de las mujeres, teletransportándonos siglos atrás, o la celebración de una historia nacional culpable de auténticos genocicios. Si pasas de política, aún te queda la posibilidad de costumizar un extremista religioso. Solo necesita ser configurado para defender una mera interpretación de la moral religiosa elegida sin tolerar ni una sola contradicción a su pensamiento. Y cualquier religión que le pongas a tu extremista dará el mismo resultado. En Birmania los budistas radicales masacraban musulmanes, en Israel los judíos ortodoxos mataban gays y lesbianas, y en Alemania los cristianos mataron a 25.000 mujeres empoderadas con la excusa de que eran brujas. No todo el extremismo conlleva el recurso de las armas. Puedes utilizar el complemento no violento y usar discursos radicales sin herir a nadie directamente, como Marie Le Pen o Santiago Abascal. Y así ganar fama mientras blanqueas tu discurso y dejas que sean otros los que se ensucien las manos. El producto está hecho para que puedas combinar ideologías y religiones como quieras, pero también puedes comprar complementos deportivos y ser extremista de fútbol, por ejemplo. Si te ha gustado dale like y dinos en los comentarios cómo has configurado tu extremista. ¿Qué más unboxings te gustaría ver?